¡Oh! ¡Listo! ¡Todo preparado! En el arillo de fuego En la caja de alto voltaje tenemos Abo Emi del Palmar Y se va a retar a los lobos de este ejemplar Que va a formar el conquistador ¡Vámonos muchachos! ¡Aprovecha la monta! ¡Aprovecha el ejemplar! ¡Oh! ¡Listo! ¡Todo preparado! Así es que el cliente están invitados para el día de mañana Carmeada con los toros de la región Y la serán jugados por los encargados de la fiesta ¡Sale pues! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la monta! ¡Todo listo y todo preparado! ¡Vámonos a la monta! ¡Señoros y señores! ¡Ven que le caen los piernas muchachos! ¡Ahí te ven con los auxiliares sentando bien el ejemplar! ¡Fuérrele duro a mi bata! ¡Ya! ¡Vueltas señores! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Se fue! ¡Se fue el novio! ¡Se fue a los sueles! ¡El conquistador lo mandó ahora! ¡Ahí tenemos la diada! ¡Ahí se fue la monta! ¡Una monta tardada! ¡Un conquistador!